La segunda demostración es más interesante. En esta segunda demostración yo tengo algunos códigos preparados que vamos a correr entonces en Kubernetes y en Docker. Mi servicio número A, mi servicio A, perdón, está programado con Kotlin 1.4, utiliza MicroProfile y está creado con el framework de Oracle Gélido. Mientras que el servicio B está programado en Java 11 con MicroProfile y está programado con Quarkus. ¿Cuál es la idea? Así como yo pude programar mi Hola Mundo, sería interesante comparar el desempeño de un servicio en Kotlin con Java como plataforma de ejecución versus el desempeño de un servicio en Kotlin con Graal VM Native como plataforma de ejecución. Y posteriormente, ¿qué tan escalable puede ser esto en el momento que yo lo coloco con Docker y Kubernetes? Entonces voy a mostrarles el proyecto. Este lo tengo preparado porque si no llevaría mucho tiempo la presentación, pero en algún momento en los cursos nosotros aprendemos a programar todos estos servicios. Y mientras abre, voy a tratar de responder algunas preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Creo que ya hay. Acá mencionan los lenguajes de programación dentro de la JVM. ¿Se comunican con Sockets o de qué forma? Esta la preguntó Jorge Mérida. Esa es una pregunta interesante. La respuesta es la JVM solo ve Bycode. Cuando uno toma un código en Java, la JVM ya lo ve en formato de Bycode, que es bastante parecido a tres direcciones. Cuando yo produzco un código en Kotlin, se ve nuevamente en Bycode. Entonces la JVM entiende Bycode y la forma más directa de comunicarlos es a través de Bycode. No se distingue cuál es el lenguaje de programación. Entonces, esa es la primera pregunta. Ya abrió. Continuamos con el servicio en Kotlin. Ok. ¿Por qué Kotlin? Porque nosotros hablamos de que esto funciona para cualquier lenguaje de la JVM. Entonces, ¿cuál es la estructura de mi proyecto? Este proyecto utiliza actualmente Oracle Gelidon. Y tiene la particularidad que además de utilizar Gelidon compatible con MicroProfile, yo le agregué el soporte para utilizar Kotlin como lenguaje de programación. Entonces, aunque todas las bibliotecas son bibliotecas hechas para Java, yo lo programé en Kotlin tratando de demostrar que efectivamente funciona en Kotlin. Posteriormente, yo agrego las dependencias compatibles con Kotlin, el plugin para Kotlin de Maven. En conclusión, hice compatible un proyecto Java Enterprise, o en este caso basado en MicroProfile, con un framework Java, pero programado en Kotlin. Entonces, este proyecto a su vez está implementado en JAX-RS. Noten que en esta primera clase yo tengo un endpoint en REST, pero no es código Java. Entonces, al momento de que el usuario llame a diagonal hello, van a pasar varias cosas. Primero, se va a invocar con el verbo GET una función en Kotlin que está escrita en la forma de una sola línea, en la forma corta. Y nos va a decir, no hay lugar como Java Home, que es una variable interpolada, ejecutándose en la siguiente dirección. Posteriormente, esta dirección entonces yo la leo del entorno y inyecto una propiedad para intentar leer el Java Home desde mi entorno. Una vez que está inyectada la propiedad, entonces yo procedería a lanzar este proyecto en versión Java. Segundo, yo también tengo un segundo controlador un poco más complejo, en el cual si llamamos a diagonal phrases, se hace un mapping entonces a llamar a un listado de frases nuevamente escrito en Kotlin o a un buscador en el cual recibe un índice y a través de una expresión lambda yo busco dentro de un arreglo de datos en Kotlin. Entonces, a los que saben Java probablemente este código no les hace mucho sentido. A los que saben Kotlin probablemente les están brillando los ojos porque podemos crear backends completos en Kotlin. Utilizando JAX-RS. Ok, para fines demostrativos, entonces voy a agregar un tercer controlador. Para que vean que no hay mano de mono, lo creamos con una clase en Kotlin. A este le voy a denominar SIGController. SIGController entonces va a ser un servicio que va a atender en la URL SIG por el Colegio de Ingenieros de Guatemala. Luego de esto, entonces yo lo tengo que declarar como por ejemplo con un scope para que sea reconocido por CDI y le agregamos una función simple en Kotlin do SIG que va a producir un resultado hola amigos de SIG. Para que sea ejecutado al momento de hacer la llamada en HTTPS, invoco a GET y no es muy diferente de programar aplicaciones con Java EE. De hecho, estoy aprovechando las anotaciones porque este framework se basa en JAX-RS y ya tengo un mini endpoint en REST. Bueno, si mi servicio está bien, yo puedo ejecutar entonces MDN Clean y Package. Esto va a ser o lo que va a producir es una versión compatible con Java. Entonces se procesa el código en Kotlin, está listo. Y dentro del directorio target, yo tengo primero que todo mi versión en JAR. Ahora bien, los frameworks nuevos para microservicios en Java, independientemente si se utilizan o no con Native Image, están pensados para arrancar en poco tiempo. Bien, Gelidon no es la excepción, entonces si yo ejecuto Java-JAR-K-Service-A-JAR, arrancó en 2.5 segundos. Frente a un servidor de aplicaciones que arranca en 15-20 segundos, o sea, hay un ahorro. 2.5 segundos puede ser poco o mucho, pero si procedemos a una segunda o tercera ejecución, cada vez que nosotros ejecutemos el servicio programado en Kotlin sobre la máquina virtual de Java, en Gelidon arranca en 2.5 o 2.6 segundos. Y si este servicio está bien, en el momento que yo lo pruebe en un navegador, debería de funcionar en el momento que invoco a barra SIG. Entonces noten que al llamar a localhost 8080 diagonal SIG, nos dice, hola amigos del SIG, si llamo a diagonal hello, me dice no hay lugar como mi Java Home, ejecutándose en mi dirección IP, y si llamo a phrases, me produce una salida en formato REST. Entonces el framework como tal está diseñado para A, aprovechar su conocimiento en Java EE, B, producir endpoints en REST, y C, yo lo adapte para que fuera compatible con Kotlin. Ahora bien, estos microservicios en Java no tiene mucho sentido que sigamos hablando de microservicios en Java. Lo que ustedes quieren ver es qué tanto ganaría yo si lo produzco en lugar de una versión en Java, produzco una versión en Kotlin. Entonces, aquí viene la primera desventaja de esto. Mientras más código ustedes agregan, más va a tardar la compilación, pero mediante MVN Clean Package en el perfil Native Image, se debe de producir A, el código Kotlin hacia bytecode, B, ese código Kotlin hacia bytecode, entonces se debe de utilizar con GraalVN Native, y C, Helidon Maven Plugin va a producir un ejecutable nativo. Entonces, el primer problema que suele haber en algunos entornos es que no tienen un servidor de integración continua que esté produciendo los ejecutables nativos. Pero si fuera el caso, yo ya tenía separada la parte de compilación nativa y el Helidon Maven Plugin en este momento tomó mi JAR y está recorriéndolo para intentar producir un ejecutable nativo que yo pueda invocar en momento, en unos instantes. Ahora, mientras esto compila, vamos a ver otras preguntas. Julio nos pregunta, ¿qué tan ofuscado queda el código bytecode compilado con GraalVN respecto a los JARs normales? Esa, de hecho, es una muy buena pregunta. La respuesta es, cuando vos compilás hacia un JAR normal, obtenés bytecode. Y si estás preguntando eso, seguramente te has dado cuenta que hacer ingeniería inversa sobre bytecode no es algo muy difícil. Cuando compilás hacia nativo, básicamente tenés código máquina. Entonces, ¿qué tan ofuscado va a quedar? Igual o más ofuscado que utilizar lenguaje ensamblador. Entonces, para hacer la ingeniería inversa, que yo no diría que sea imposible, sí tendrías que obtener el código ensamblador, intentar hacer cambios sobre ensamblador y posteriormente producir tu propia salida. Entonces, espero que con eso haya respondido la pregunta y recuerden que pueden preguntar siempre en la caja de comentarios. Entonces, esto ya va terminando. Entonces, noten que esto yo lo considero una desventaja. Ahora bien, para tratar esta desventaja, lo que se recomienda es que ustedes como desarrolladores utilicen la versión de Java y un servidor de integración continua sea el encargado de preanalizar el bytecode, encontrar todas las ramificaciones y producir el compilado a OT porque un servidor de integración continua es para eso. Sus lanzamientos se van a retrasar uno a cinco minutos en lo que se produce el ejecutable nativo, pero solo lo hacen al momento de lanzar su programa. Entonces, Gelidon en particular es un poquito más lento que otras para compilar. Entonces, estamos esperando la compilación. Bueno, y mientras esto termina, entonces yo les voy a mostrar cuál sería el ejecutable con Java. En esta otra ventana, yo tengo una versión de los endpoints, pero en esta ocasión los tengo en Quarkus. Quarkus es un framework hecho por Red Hat, cuyo objetivo es nuevamente brindarnos un entorno para crear microservicios con la JVM. Quarkus tiene la particularidad que su Pomexml es un poco más complejo, pero es modular. Yo tengo que a mano o mediante el starter de Quarkus agregar las dependencias y su desempeño es similar o incluso superior al de Gelidon. Por ejemplo, si yo compilo este microservicio, el tiempo de arranque es muchísimo más bajo que, por ejemplo, un servidor de aplicaciones o incluso un Tomcat. Entonces, yo llamo java-jar servicio en Java o jservice-b. Y, a ver, el client package java-jar target jservice-b. Ok, de momento no está arrancando. Vamos a compilarles. Voy a mostrarles el código. Entonces, esto se produce bien. Ok, mbn-compile-quarkus-def. Que noten, se compila. Arranca Quarkus. Y ya. Entonces, Quarkus incluso es un poco más rápido. Un servicio con Quarkus en modalidad JVM arranca en 1.737 segundos. Entonces, primero, la era de los microframeworks en Java. Debemos de esperar que no tarden más de 5 segundos en arrancar. Segundo, con Native Image. Aún así, los podemos hacer arrancar más rápido que lo que hacían originalmente. Por el otro lado, mi servicio en Kotlin ya arrancó. Ahora bien, les voy a mostrar nuevamente qué tanto tarda uno versus el otro. Primero, la versión en Java. Yo digo, key service a.jag. 1, 2.5.6 segundos. 2.7. ¿Es rápido? Sí. Podría ser más rápido también. Entonces, limpio. Ya tengo el ejecutable nativo y noten la diferencia. Yo digo, key service a. Ya. Arrancó en 108 milisegundos. Entonces, bajamos de arrancar un ejecutable en Java en 2.5 segundos hacia 108 milisegundos. Por eso es que se dice que baja hasta 50 veces en memoria y 5 veces en velocidad de ejecución. Es muchísimo más rápido arrancar un servicio compilado a nativo versus un servicio en la máquina virtual de Java. Y esto abre una segunda posibilidad. Si ustedes están interesados en crear servicios serverless con AWS Lambda o con FN en Oracle Cloud o con algún servicio serverless como los que tiene Google Cloud, ya pueden programarlos en Java y si necesitan una garantía que va a arrancar de inmediato, pueden depender de los 108 milisegundos. Ahora, ¿será el mismo código? Vamos a comprobarlo en Chrome. Voy a abrir una nueva pestaña. Y cuando yo invoco a localhosts 8080 diagonal SIG, noten que es hola amigos del SIG. El mismo microservicio que yo acabo de programar en Kotlin se compiló a JAR. Primero lo ejecuté en una máquina virtual de Java, pero a través de Graal VM Native puedo producir un ejecutable de sistema operativo. Entonces, esto me da un montón de ventajas. Para la segunda ventaja, entonces, tengo que hacer un análisis más consciente. Entonces, voy a arrancar el servicio en Kotlin. Arrancó en 2.5 segundos y les voy a mostrar el monitor del sistema que en este momento estoy utilizando Linux. Entonces, en mi monitor del sistema vamos a buscar KService y me dice que Java para arrancar un microservicio sin tuning de memoria utiliza aproximadamente 447.1 megabytes porque Java intenta arrancar lo más rápido posible, hace JIT para optimizar el código y su consumo de memoria es alto. ¿Qué se hace cuando ustedes están haciendo tuning de servidores en Java? Entonces, empiezan a jugar con los parámetros de, por ejemplo, XMX. Yo quiero ver que el máximo de memoria sean 64 megabytes. Arranca, entonces, un poco más lento. Ahora sí, ya le costó un poquito más, pero si todo está bien, yo debí de haber reducido el consumo de memoria. Y si busco nuevamente K-Service dentro del monitor, bajé de 400 megabytes de memoria a 392. No bajo mucho porque la máquina virtual de Java en este momento saca un montón de bytecode que se está optimizando. Eventualmente va a bajar la memoria, pero para lograr la velocidad que logra Java, que es comparable a la de ROST C++ y C, consume bastante memoria. Ahora bien, voy a cancelar entonces la ejecución de la versión en la JVM y voy a lanzar la versión nativa. La versión nativa bajó de 400 megabytes a 300 megabytes a 64 megabytes. Recordándoles que estos 64 megabytes incluye tres endpoints en un microservicio. Ese microservicio arrancó rápido y además de esto, yo tengo junto a mi ejecutable un servidor web completo. Entonces, con 64 megas de memoria, yo bajé en una magnitud de por lo menos 10 veces el consumo de memoria que iba a tener mi servicio en Java. E incluso la memoria nativa de este servicio también podría ser tuneable. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ya uso menos memoria y arranco más rápido. ¿Qué perdí? Velocidad, pero puede que haya un entorno como serverless que no me importa. Ahora hagamos la prueba en Kubernetes. En este momento, yo ya tenía preparado entonces un archivo descriptor de Kubernetes. ¿Cómo es que funciona? Tengo un servicio denominado KServiceA, el cual se ejecuta en NodePort ServiceA 8080 Deployments y tiene una réplica. Mientras se los explico, lo voy a dejar compilando para ejecutar distintas réplicas. Entonces, una de las ventajas de utilizar estos frameworks modernos es que ya traen preparados los Dockerfiles para ensamblar nuestra aplicación. Noten que en el Dockerfile ellos agregan el proyecto, hacen el build original con Java y de una vez le dicen que quiero una generación nativa de imágenes. Entonces, digo, para empacarlo, Docker build menos F Dockerfile native menos T le voy a colocar mi alias TuxterKeya Service A en el directorio actual. Entonces, esto tomó el código, empieza a preparar el código en Java y de una vez produce la imagen nativa. Entonces, aquí da una alerta que estoy utilizando un segundo compilador con Kotlin. Esto es experimental, entonces, no todo lo nativo en Kotlin funciona, pero es una buena prueba de concepto para que vean que es posible. Mientras esto compila, entonces, dentro de mi descriptor de Kubernetes, yo quiero lo siguiente. Tengo primero un servicio de entrada que me dice, hay un servicio denominado KService A que vas a exponer en el puerto 8080 y cuyo protocolo es HTTP. Posteriormente, tenés un KService A que de momento tiene una réplica y va a estar basado en la imagen TuxterKService A que es la que estoy compilando para no consumir tiempo de la presentación. Yo también lo precompilé y para que hagamos la prueba. Ahora bien, voy a ejecutar esta prueba primero en local. En este momento yo tengo si no me equivoco un nodo con MiniQ. Vamos a consultar a mi. Ok, este es de tres nodos, este está en Oracle Cloud. Vamos a probar primero en local, entonces voy a cambiar así rápido de contexto. Voy a pasar a mi local en MiniQ. Entonces, en MiniQ tengo los siguientes recursos. Tengo un único nodo que se está ejecutando con Control Plane y Master y de momento no tengo Deployments. Aquí sí tengo unos, que yo sí tiene el delete de service B y delete de payment de service B y cada service A. Ok, entonces, en un principio mi micro servicio está pensado para arrancar rápido. segundo, no consumir mucha memoria. Una primera réplica no debería ser problema para arrancarla dentro de mi clúster. Entonces, yo digo kubectl apply-f app.jml y me dice que en este momento se está provisionando un servicio. Entonces, si yo veo kubectl getpots me dice que el servicio arrancó rápido, o sea, ni siquiera me dio tiempo de ejecutar el comando y el servicio en Java compilado a nativo ya arrancó, pero ese no es un reto. El reto sería que, por ejemplo, en lugar de una, arranquemos de un solo 35 réplicas del mismo microservicio balanceado a través del node port. Entonces, yo diría kubectl apply-f app.jml y en este momento yo puedo ver en tiempo real si es que me da tiempo cuánto se va a tardar en arrancar los microservicios. Entonces, está booteando todas las copias del mismo microservicio en mi clúster local en Kubernetes. Noten que tarda alrededor de 1 o 2 segundos como máximo en arrancar porque esto es importante. Cuando yo tengo un sistema elástico y yo tengo un pico de tráfico detecté que un montón de gente está entrando a mi sistema, yo lo que quiero es provisionar un montón de copias para que aguanten y el sistema dé la impresión de que nunca se cayó. Puede que sí haya caído, pero estas 35, 40 copias en este momento ya fueron provisionadas. Entonces, en escalar mi sistema de 1 a 35 copias, yo me llevé aproximadamente 78 segundos. Pero, ¿qué tan extremo podemos ser? Yo tengo 16 GB de RAM y el límite teórico de Kubernetes es que no debo de arrancar más de 100 pods en un nodo. Si mi criterio es el correcto, el haberlo compilado a nativo me va a permitir arrancar 90 copias del mismo microservicio donde dice hola amigos del SIG. Entonces, yo digo apply menos F esperando que esto arranque y obtengo los deployments en tiempo real. En este momento eran 35, entonces, si así lo deseo, yo puedo escalar hasta las 90 copias que mi cluster soporte. Ahora, mi computadora ahorita está haciendo streaming, está con un ID en ejecución, pero noten que rápido yo empiezo a escalar la cantidad de copias y de forma instantánea cada una de estas copias está arrancando. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si yo en otra terminal consulto cuál es la URL de Minikube, lo vamos a consultar aquí, solo voy a recordarme el comando, es Minikube expose, me recuerdo bien, Minikube expose service, entonces, esta es, un segundo, aquí lo tengo, es, si no me lo sabía de memoria, Minikube, service, y la URL del nombre del servicio que se llama acá service A, se dice que está publicado en esta dirección IP, entonces, en este momento está publicado en esta dirección IP, si yo consulto por ejemplo a phrases, en este momento están vacías porque no tengo datos dentro del clúster, si los tenía afuera, pero el microservicio hecho en Kotlin, yo lo pude arrancar con imagen nativa y en este momento exacto están corriendo 90 copias del mismo microservicio, entonces, gané escalabilidad, gané consumo de memoria y como si nada, y esto si lo podemos ver acá, yo tengo un montón de copias consumiéndose y noten que mis CPUs están tranquilos y mis 16 GB de RAM están relativamente libres, entonces, más mi Chrome, más mi instancia de IntelliJ, más todo lo que estoy corriendo, yo pude correr 99 copias de un microservicio en Java, en la Java Virtual Machine, entonces, esa es la gran ventaja de las imágenes nativas, ya no estoy contento, bueno, lo desescalamos, quiero que tengamos solo 9, y digo Apply-F, por favor, baja la cantidad de servicios y entonces los deployments, pum, de un solo mató a los demás porque son procesos volátiles y para el usuario esto fue transparente porque yo puedo accesar a la dirección IP en cualquier momento y puedo ver que las frases que en este momento no tengo datos en la base de datos están saliendo en limpio pero mi microservicio en Minicube funciona. Ahora bien, pasos finales, ¿qué pasa entonces cuando ustedes tienen un microservicio en Java? ¿sería el mismo principio? La respuesta es sí, siempre y cuando se pueda compilar a OT, ahorita les voy a dar las características, ustedes pueden utilizar Graal VM Native, entonces, no es la solución universal a todo porque bajo ciertos entornos todavía necesitaríamos usar la JVM pero les abre la puerta a que arranque más rápido y consuma menos memoria. Conclusión o consideraciones finales por ir cerrando la presentación de hoy. Graal VM Native me ofrece como ventajas la compilación a Head of Time, menos consumo de memoria, menos tiempos de arranque y yo le veo utilidad por lo menos en cuatro, en tres casos. En aplicaciones de línea de comandos, si ustedes quieren crear sus propias utilidades de comandos en Java o en Kotlin, que de hecho es algo que nosotros hemos hecho en NavNIC, lo pueden hacer. Segundo, si tienen una aplicación de escritorio y quieren que arranque inmediatamente, que sus usuarios no necesiten tener instalado Java y como bien mencionó Julio, que esté ofuscado hacia código máquina, pueden intentar compilarlo con Head of Time. Uno, donde yo sé que se usa mucho es serverless, quieren utilizar funciones Lambda con Java, pueden hacerlo ya sea utilizando Quarkus o Helidon que arrancan rápido, pero si quieren ir al extremo, compílenlo hacia nativo para que la función serverless tenga arranque inmediato y lo mismo para el caso que acabamos de hacer con Kubernetes. Provisionamos en menos de un minuto 90 copias del mismo microservicio. Desventajas, si ustedes pueden darse el lujo de dejar corriendo el microservicio siempre, el throughput, o sea, el desempeño va a ser menor y hay código Java que no es compatible con Graal VM Native, especialmente en cuatro casos. Si usan Reflection, Proxys Dinámicos, Invoke Dynamic y Vical Generation, no pueden usar Graal VM Native porque todos estos conceptos son para tiempo de ejecución. Entonces, en algunos de estos cuatro casos, si su código usa alguna de estas APIs, no va a funcionar con Graal VM y eso me lleva a la siguiente desventaja. Dentro del ecosistema de Java llevamos 26 años y de esos 26 años, tres o cuatro han sido de Graal VM, el resto ha sido Java clásico. Muchos frameworks y bibliotecas nunca van a ser compatibles con Graal VM Native y esa es la verdad porque de alguna forma usan Reflection, Dynamic Proxies, Inbox y Bycode Generations. Otra desventaja que yo veo podría ser desventaja que su servidor de integración continua tiene que ser bueno porque se requieren más recursos para producir el ejecutable nativo y deben de tomar en cuenta que a veces un buen entorno con threads es mejor tener una JVM con 20 threads que 20 procesos chiquitos y eso se ha demostrado muchas veces por ejemplo en Vertex. aquí quisiera extenderme un poquito más. Lo que yo tengo acá es un benchmarking realizado por Tech Empower en la cual comparan distintos entornos. Entonces yo seleccioné algunos entornos en JavaScript versus algunos entornos en Java y las conclusiones son bastante interesantes. Primero es que el framework JavaScript más popular o perdón más rápido no es el más popular el framework JavaScript más rápido es S4X pero es un framework para el VM no es un framework para Node. Segundo Quarkus con rutas reactivas y el driver de Postgres o el mismo Spring con threads el throughput o sea la velocidad y procesamiento de datos que puede lograr muchas veces el tener threads supera a cosas como Node.js entonces el 151 es el lugar el que queda de Node.js en este benchmark de distintos frameworks tiene sus usos pero muchas veces cuando hablamos de performance en bruto es mejor tener threads versus tener múltiples procesos no son mis datos pueden cerciorarse en el en el benchmark que sean los datos correctos y si quieren saber más al respecto un buen artículo que yo les recomiendo es un artículo que escribió Otavio Santana que es de Brasil él hace una introducción a la nueva tendencia en el mundo de Java que es no utilizar Reflection para que los ejecutables sean compatibles con GraalVM entonces por mi parte eso sería acá les dejo mis contactos recuerden que soy instructor en Academic y estamos siempre para servirles y sería todo por el día de hoy entonces veamos si hay algunas preguntas finales si no dejaríamos la presentación hasta acá